Que buena raza, ya estamos de regreso Los Balagardones en su cotorneo Ahora que le decimos el 2.0 Que mamá, ¿no? Bueno, aquí vamos a andar dándole guerra otra vez Gracias por estar con nosotros y su preferencia Y vamos a hablar del Exorcista Vamos a hablar del disco Nueva Brujería Vamos a ver que hay un sencillito Y cápsulas o lo que chingadas madres ganas le ven ahí a los plebes Y aquí empezamos, ¿no? Nosotros somos Los Balagardones 2.0 Y como ya es un clásico No, 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 no No, 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 no Fue la chingada Después de tantas pinoquias ocasiones Yo creo que Llegó el momento de echar algo de De metalito, ¿verdad? En esta ocasión Vamos a platicar de Lo que es El nuevo Disco de Brujería Que se llama se llama Pochoastlán. Bueno, para antes de hablar de ese pinche disquito cagado, vamos a platicar que la brujería fue un pinche grupo que brincó hace, ¿cuántos? 23 años que se formó, pero era un, era un, era como un misterio, no sabemos quién era, pero traía buena fiesta y la chica y tocaba bien chingón y andábamos buscando los cassettes y la tuvimos y fue un misterio, que era narco, que era un desmadre, era una chinga, se manejaba todo eso, ¿no? Después con el tiempo se fueron descubriendo quiénes eran y la chingada, de hecho en la actualidad hay gente importante dentro de la banda de brujería que vienen siendo gente que toca en bandas como Una Fondé, este, como Carcas y, joder, su chingada, no me acuerdo de las otras, pero el caso es que hay gente importante, ¿no? En la década de los noventas de brujería siempre se mantuvo en el aspecto ese misterioso, que a la fecha ya no es ningún misterio, ya todos estos, estos años que estuvieron así ya se descubrieron y valió la chingada, no, pero nos vamos a ir a Pondé. El disco de Poncha Slam salió el mes de septiembre, no me acuerdo el día, pero sí, pero sí, este, se estuvieron que, tuvimos que esperar 16 años para la salida de su disco de larga duración, el Poncha Slam, vamos a ver unos pinches tracks, lo único que, que sí les puedo decir que, que no, que no es algo diferente a lo que hayan hecho antes, está bien chilo, de hecho se oye hasta más fuerte, como que es un poco más como Den Metal y la chingada, pero el pedo es muy repetitivo, el primer, el primer traco en el que inician acá es Pocho Aztlán, donde se escucha ahí que la raza habla en lengua y la chingada, no, y este, y de repente sigue como que le llega la migre, sigue un desmadre, patrulla y se hace un desmadre y empieza la pinche rola, tiene un buen inicio, es fuerte y viene alociendo esto como que si fuera un himno a la gente que está en Estados Unidos como apoyándole la chingada, no, el siguiente track es, no aceptamos imitaciones, pinche letra está rarita, no, va a, como que no está, no está diciendo que no aceptamos imitaciones, yo creo que se refiere a algunas bandas o a alguien que anda haciendo lo mismo que que ellos como brujería, ese lente al tiro, yo sepa donde va el pedo, pero no lo voy a decir, pues chinguen su madre los dos, entonces, ahí va, luego sigue uno que es la profecía, profecía del anticristo, es el siguiente track, el número 3, es una buena rola, empieza fuerte la chingada, habla de puras pendejadas, si no, el disco lo sigues escuchando y no baja la intensidad, está chingón el hijo de la chingada, luego sigue ángel de la frontera, mira, este, este pinche rola está huyendo y está buena, no, pero está como chistosa, no, como lo que, lo que habla, es como si, fuera, le estuvieran rezando a, a, a este, al, al ángel de la frontera para pasar gente y la chingada, o sea, está bien con sus pendejadas, y ahí va, sigue siendo, el disco va bien hasta ahí, va chingazo, no, el siguiente track es, es plata o plomo, empieza bien curada esa madre, porque sigue como una, como se estarán dando una noticia y unas matanzas, y ya cuando empieza, ya la música y la chingada, esta, este, la letra va relacionada como si, los que estamos escuchando, estamos oyendo a los asesinos que hacen todo ese tipo de cosas, no de brujería, pues hablando de narco y la chingada, no, si es así, es plata o plomo, sigue uno que se llama, satongo, hijo es su chingada de madre, la letra dice que es parte hongo, parte hombre, parte panoche, no sé, es un desmadre, pero hablan de satongo como si fuera un, un pinche monstruo o algo que anda ahí cagando el palo, hijo de la chingada, luego, track 7 es Isla de la Fantasía, dice, esa pinche rola está muy mona, porque va como enfocada con el programa que había hace 79 mil años, que se llama Isla de la Fantasía, está, no, no, a mí no me gustaba también mona, luego el track 8 es de bruja, dice, esa pinche rola, sí, le bajaron de guaguas, esa sí está saladona, la letra, se habla ahí de puras tonteras y la chingada, pero aquí le bajó la intensidad, esta rolista es la, la peorcita, a mi gusto, no, hombre, y espérate, y el track 9 es México campeón, eso jamás va a pasar en el mundo, ahí echan porro y todo, definitivamente ni completa la escuché eliminada, no, vamos al número 10, dice, Culpan la Mujer, es el track número 10 de este disco de brujería, pero este es una pinche rola, no está tan de deb neta, está como medio punkosa y la chingada, y está buena, está buena, tiene sus buenos entres ahí, luego viene código, o sea, esta pinche rola está bien rara con las lecturas que vienen ahí, pero la música lo acompaña y está bien, bueno, pues en seco esta plaza, pinche rola, no, es la gran chingadera, luego vamos con el track 12 que es, debil, de qué dice aquí, debilador, dice, ahí está rarita la madre, es como un personaje ahí, de hecho hasta el que canta dice que, que le pico el culo, que lo chingo el culo y la verga, ahí él solo, se, se, se chingo el pendejo, está buena rola, esta es una de las más fuertes, esto sí está, para que la escuchen, está chingada, luego el track número 13 con el que cierran el pinche disco, es, es una rola original de los Dead Kennedys, y este y ellos al modo, pues le pusieron letra y la chingada la rola, la llamaron, ellos dicen, California, Uber, Uber, ¿qué? Aztlán, pinche, ya no veo, algo, algo verga, bueno, en general el disco es bueno, si fuera, está muy bien grabado, está bueno, vale la pena comprarlo, no lo compran en iTunes Store, bueno, sí, cómpranlo, pero no lo van a descargar por ahí, es cosa mala, y el disco está bueno, entonces hay que, hay que ir a la tiendita de la esquina, a buscar el pinche disco de brujería, que es 8 Aztlán, está bueno, se lo recomendamos, y nos vemos en la siguiente, reseña de buen disco, así que, ya saben que, el que no me quiera, que chingue su madre, el que me quiera también, y ahí nos vemos, cabrones. Pues ya vieron que a verles, así va a estar la pinche temática el día de hoy, y de estos pinches programas del 2.0, el buen Exodia, pues ya, ya dijo lo que tenía que decir acerca del nuevo disco bloqueía, quedábamos con mi carnal Zucarat, que hablaba acerca de la serie del exorcista, aquí se los dejamos, mmmm. ¿Qué onda carnales, cómo estamos? Yo soy Zucaras, y pues esta es la, su cápsula de la semana. Si no soy tan culero, hombre. Bueno carnales, como ya se acerca el Halloween, la noche de brujas, el jalón de Winnie, o como decían en Charlie Brown, la gran calabaza ya viene, pues bueno, es tiempo de hablarles un poquito, de algo de terror. Si, en esta ocasión vamos a hablar un poquito, de una serie que está pegando con tubo en el otro lado, y pues aquí también, y es que es la serie del exorcista. Todavía escama la pinche musiquita esa, cabrona. Pues canal de Fox, han lanzado una nueva serie del exorcista, bueno, nueva, y la única que ha existido. Estas se basan en la película, huye en el libro, vamos a decir, la novela de 1971, con el mismo nombre, el exorcista. Y bueno, y esta onda que trae, o que es la pinche diferencia de aquel entonces, ¿no? Pues bueno, primero, antes que nada, vamos a recordar que esa pinche película fue una de las más cabronas que se han hecho de los que de terror, no es cualquier chingadera. Entonces, primero que nada, hay que ver eso. No van a igualar algo como eso, pero lo van a moldar y lo van a, digamos, rejuvenecer para la época de ahorita. Así que, primero que nada, pues sabemos de qué se va a basar en esa película. Esta serie de lo que se trata es de dos sacerdotes que se han hecho un exorcismo. Que traen un pedo con un demonio. El demonio sale de una pinche familia que los trae ajerados a la familia, este pinche demonio. Y ya te la sabes, el sacerdote bueno, el sacerdote mal culero, y el buen pedo, que todo lineal con la iglesia, y el otro más rebeldón que la chingada. A la pinche familia la traen bien de bajada a los demonios, les hacen chingaderas, los traen altos por todos lados. Neta que el demonio parece cobrador de copa y lo de Compartamos, la neta. Atención, mucha atención. La empresa Compartamos y la mesa directiva del Grupo Matamoros tiene a bien comunicarles que la señora Teresa Cruz Fuentes, que vive en ese fraccionamiento, pase a liquidar su deuda, que tiene pendiente y se les pide de favor a los vecinos. Si la conocen, le hagan llegar este comunicado. Atentamente, la empresa Compartamos. Esta serie cuenta con el mexicano Alfonso Poncho Herrera. No, pendejo. Ese es Poncho de Nigris, pendejo. Yo dije Alfonso Moncho Herrera, el de rebelde. Ok, ok, ya nos dejamos de mamadas. Y en sí, bueno, este wey, el patito de rebelde, el hace de Padre Tomás. Todo bien con él, actúa bastante bien. Su personaje, pues está bien a toda madre, pues es el típico padre que va en los lineamientos de la iglesia, pues todavía enamorado de la onda de la iglesia y todo ese rollo. No te creen mucho en mitos, que no me vengan ni me cuenten de los demonios y toda esa madre. Y pues se ve envuelto ahí en una onda medio piratona y como que tiene un secreto medio oscuro con una morrita ahí, ¿no? Entonces, pues a lo mejor se pone medio candente el asunto por allá o lo empiezan a sonratar para que se vaya por aquel ladito. No me sonratería, no vaya a ser que salga como el Padre Amargo, ¿no? El otro sacerdote es el Padre Amargo. Ese vato sí es el acá, el puncoso, el que llega y toma la barbón, vamos a sacarle el demonio, le vale más, trae armas, trae la onda Constantine. Ah, ese vato es de la vieja escuela, ¿no? Ese es el típico sacerdote que te agarraba y sopas, te da un chingazo en la cabeza para que agarraba ese rollo. Y este vato va a ser como el Yoda, ¿no? Como el Jedi perrón acá que va a ir enseñándole al Padre Tomás como está el pinche pedo con los exorcismos. Y pues los exagerados, la familia Rans. La familia Rans que está integrada por la mamá, el papá y dos morrillas ahí medio, pues están también, están de muy buen ver y los trae, pero mira, bien enchufados el pinche, el pinche demonio de esta familia Rans. Entonces, pues tienen que hacer algo, por eso van y pues le piden ayuda al Padre Tomás y el Padre Tomás, pues tiene que meter al otro cabrón, al Padre Marcos y pues ahí va la trama, ahí va la trama y se pone bastante chido. Y pues ya no les voy a espoliar más ni contar más de la trama, pues el chiste es que la vean. Y pues en resumen y ya sin muchos pedos, la serie está bastante bien, tiene buenos efectos, tiene muy buenas actuaciones, la neta, de todos, la neta, hasta ahorita, actúan bastante bien, la trama es bastante buena, es actual, si la supieron modernizar un poco, lo cual te ayuda mucho y pues trae lo típico de una película de exorcismo, uno que trae que los golas guácaras, que trae la onda medio, medio de sustos, que de repente te salen dos que tres cosas macabronas, que hace de que te abraces del que esté enseguida o le pegas una pinche abrazada, una movida de la almohada, no, y aquí les dejo el trailer. Antes de irme, quiero invitarlos a dos eventos que van a ver este fin de semana, a ver déjeme voy a chocar aquí, voy a hacer trampa, voy a ver un poquito, y es que el 29 de octubre, el 29 de octubre, Halloween, la noche de las brucas, ahí el cumpleaños de la lupita, estar en el bar Conde, ahí para que se echen la vuelta, creo que no va a haber cover, así para la raza que es del Marro, pues que se jale para allá, aquí va a estar saliendo el flyer. ¿Quién va a tocar? Va a tocar este derrote mutilation, va a tocar Satan Maleficarum, Muhaidin, y Mother War, y va a haber otro evento en, déjame ver, sí, va a ser en el Chicago Pizzas, va a estar en la SU, los camaradas de la SU, ahí va a estar en el Halloween Party, y se va a premiar el mejor disfraz y todo de pinche pen, entonces va a ser igual, el 29, y cover 50 bolas, tarro 15 bolas, cubetas 200 bolas, pues todo bien, ¿no? Entonces, esto fue todo, eso fue todo por la Zestápula de la semana, y pues nos vemos a la próxima, ¿no, piratas? Hasta todo. Muchas gracias por estar aquí conmigo, y ahorita vamos a empezar a hablarles acerca de las películas que fuimos a ver al cine, ¿no? Esperemos que les guste, y apóyenos con un comentario, y lo que ustedes quieran poner ahí, en la parte de abajo del videíto, lo que ustedes gusten, ¿no? Vamos a hablar de, primero, de una película que se llama Deepwater Horizon, una película del señor Peter Berg, ¿quién es el señor Peter Berg? Peter Berg, antes de ser director, director, de películas de, en, en, en su tiempo, pues algo muy reconocidas como Choker, Fuego en el Cielo, este, Copland, papeles secundarios, ¿no? Pero aquí está su rostro, por si quieren verlo y se acuerdan de él, pero después el señor, pues, hablando de experiencia desde toda la dirección, y en su película, pues, no te voy a decir que son la gran chingonada, pero son muy buenas algunas, unas sí, unas no, por ejemplo, hizo Battle Chip de la Survivor, Hancock le hizo a él, y ahora nos trae esta que se llama Deepwater Horizon, la trama, es una historia que todo el mundo conocemos, de la plataforma esta, Deepwater Horizon, que explota en, en Estados Unidos, y causa un desastre natural, explotó completamente la plataforma por un error, pues, negligencia o, por parte de personas, y ahí te enseña la trama, cómo está la onda, y se trata de eso, ¿no? De cómo fue lo que pasó, los sobrevivientes, cómo lograron salir de eso, la película tiene con el bombillo en la mano, estás más estresado que un fin de mes en inventarios, y toda esta onda, fin de año, la película a mí me gustó mucho, me mantuvo, me estuvo entretenido, me gustó, me gustó la actuación de la misma gente, la película puede estar llena de clichés, y lo que tú quieras, pero propone una gran diversión, y te mantiene, ahí está, ahí está, ahí está, hasta que se acaba, no te aburres, así de fácil, y te enfadas, ¿no? El elenco, pues, muy bueno, Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich, Gina Rodríguez, y, pues, está muy bien, si les gustan verla, véanla, se la recomiendo ampliamente, a los que les gusta el cine de Cataclismos, y esta onda de, de las estres naturales, y cuanta madre, que no es un error aquí, pero vayan a verla, si les gusta, ¿no? Otra película que fuimos a ver, fue, esta, Miss Peregrine y los hijos de, bien piratitos, no sé qué pedo, la película, Tim Burton la dirige, y, Palo, wey, otra vez Tim Burton valiendo madre, yo, a mí me gustan mucho las películas, yo, tiene muy buenas películas, pero también tiene unas muy malas, y esta es una de ellas, la neta, la película, siguiendo la línea de todas estas moditas de películas que quieren ser sagas, agarra este libro, y lo quiere llevar a, a, a la ranta grande, y, pues, no, me traen, esta película es muy enfadosa, neta, no me, no me lo propone, no tiene nada, no, no me, no me gustó, me enfadó, no sé si le va a gustar a los niños, la verdad, porque, se, se, yo, muy bien dije a los niños, nuevamente, el trailer mejor que la película, que se, que hace el jalón y da el jalón, eh, no sé, pero, siempre lo digo, sean ustedes los jueces y los, a los fans de, de este señor Tim Burton, vayan a verla, ustedes decían qué onda, y la neta, pues, a mí, me quedó de ver, la verdad, hay muchas películas que ver, la neta. También, vamos a ver, Inferno, no, las adaptaciones de este último libro, no, no último, sino que ha hecho muchos, pero, la última adaptación del libro de Don Brown, nuevamente, dirigida por Ron Howard, que hizo El Código da Vinci, Ángeles y Demonios, y ahora está en el Inferno, no, hizo también el señor, por si no recuerdan, Apolo 13, que fue muy buena en su momento, Far and Away, con Tom Cruise también, eh, ha hecho, ha hecho buenas películas este señor, que también era actor antes, y la película, pues, al modo, no, eh, intrigas, este, acertijos, lugares, sagrados, mitologías, hoy trata más del infierno delante, entonces, pues, a los amantes de este género y de estos rollos, creo que les va a gustar mucho, no, vayan a verla, la neta, la película me entretuvo, me gustó mucho la película, fue, fue un poquito más de lo que yo esperaba, porque, en las otras películas, pues, sí, como que, ay, que onda, no, y a la gente que no le gusta este, este rollo de película, neta, que ni se asome, no, a mí me entretuvo la película, me gustan la intriga, me gustan este tipo de películas, y esta, pues, cumplió, la neta, y el señor, este, Ron Howard, siempre que hace sus películas, son la onda, no, y esta, pues, creo que no fue la excepción, vayan a verla, la neta, si les gusta este rollo, vayan a verla, Tom Hanks, Félix Piyons, Ben Foster, Omar Sainz, francés, el actor francés es muy buenísimo, este, vayan a verla, la neta, si, si, si les gusta este tipo de rollo, vamos a andar, yo creo que en el estreno de Doctor Strange, que a mero es, este, 28, y también, a mero, y a mero es diciembre, y con diciembre viene Rob One, oh, qué bonito, qué bonito es la bonita, y este fue mi bloquecito de cine, ¿no?, de las películas que fuimos a ver, y recomendaciones, y como siempre digo, sé tú, tu crítico, tu mismo crítico, checa lo que te gusta, lo que no, y no me hagas caso a mí, si no, tal vez, te van a gustar, te guste, pero vayan al cine, la neta, porque el cine, pues si se ve mejor en el cine, o véanlas como les de su regalada gana, pero vean el cine, la neta, a mí me gusta mucho, y véanlo, la neta, vaya a verla, ¿no?, muchas gracias por dar su tiempo para ver este pendejo, y esperemos ver más para la otra, ¿no?, les mando un saludote, y... Bueno, no, bueno, este... Hey, qué onda, soy Ian Rosewood, y, pues, estos fueron los Balagardones, en su segunda temporada, el primer programa, segunda temporada, háganme el chingado, por favor, llegó ahora a segunda temporada, ¿cómo puede ser eso?, pero si son tercos, y quieren seguir viendo sus programitas basura, este, chequenlos cada semana, y si pueden poner ahí sus comentarios en Facebook y en YouTube, pues adelante, ya está aquí en su cotorreo, saludos, vatos.